Y llegó el Black Friday a la Academia Bonix, con el 20% de descuento en los nuevos ciclos, ciclo verano y ciclo repaso, que cuando comienza papá, este 2 de enero. Recuerda que estos ciclos tú los puedes estudiar de forma virtual y de forma presencial en nuestros tres locales, Lima Centro, San Juan de Norigancho y Lima Norte. Entonces, no desaproveches esta oportunidad. Los esperamos, hablamos, chau.